Sunset en la playa, ¿cómo es la propuesta se adueñó del verano 2023 en Carilo? Para la temporada 2023, Chevrolet plantea distintas activaciones bajo la propuesta de Sumer Connections con las que atraviesan el sur del país y la costa atlántica. Entre todas las propuestas que proyectó la marca, uno de los eventos más relevantes tiene lugar en Carilo. Abra Sunset en el Parador Hemingway durante enero y febrero con diversas propuestas musicales que acompañan los atardeceres que ofrece la ciudad balnearia tras un día de playa. Carilo no es un espacio más dentro del partido de la costa. Sin asfalto y con una clara preservación del entorno natural. Las playas de la ciudad invitan a una experiencia espiritual similar a la que los turistas buscan en Punta del Este o Tulum. Hemingway, un balneario cercano al centro de la ciudad, es uno de los spots furor de la temporada, la gastronomía. El expertise en cocktails, la estética decorativa y la propuesta musical hacen del espacio un must. Chevrolet expone en Hemingway distintas gamas de vehículos entre los que se encuentran los modelos Tracker, Equinox y la Peak a PC10. Por el Parador ya pasaron diferentes bandas y artistas en vivo. El calendario de Sunset se mantendrá activo durante los viernes de enero y febrero, hasta el 24.02 inclusive, a partir de las 18.30. En el lugar también hay disponibles dos tótems interactivos de Chevrolet a través de los cuales es posible obtener wifi gratuito para utilizar durante la estadía en el Parador. Así, el Sunset de Chevrolet maché a la perfección con la ubicación, Carilo se convierte en uno de los lugares turísticos más importantes de la temporada por su exclusividad y por la tranquilidad de sus playas. Chevrolet consiguió hacer un espacio único, no solo para disfrutar en familia y con amigos, sino que también para que la marca pueda conectar con la audiencia y acercar sus productos de alta gama. Hace clic acá para acceder a la gama complete de vehículos que Chevrolet exhibe durante la temporada en Carilo y conocer el calendario de actividades en la costa atlántica. Fotos, Cris Belliera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!